En eso habíamos puesto que... Hola, ¿qué tal? Yo soy Liliana Castro, soy la presidenta de ASEMPIO, Asociación Empresaria PYMES para la Igualdad de Oportunidades. Estamos con nuestra sede en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y nos dedicamos especialmente a tres programas que hemos desarrollado. Uno tiene que ver con las rondas de negocios y contactos, para que los emprendedores, micro y pequeñas pymes puedan tener canales de comercialización nuevos, obteniendo clientes y proveedores. El segundo programa es de capacitaciones, porque nos dimos cuenta que el microempresario, el empresario pymes, tiene un montón de falencias relacionadas con las cosas que no sabemos o que estamos haciendo, a lo mejor en una manera poco correcta, o que no le sacamos el jugo a todo lo que estamos haciendo. Así que ese es el tema del programa de capacitaciones. Y después estamos haciendo, y inauguramos el año pasado, un programa de turismo empresarial. El turismo lo hacemos llevando distintos empresarios a una locación en particular, por ejemplo lo hicimos en Tucumán y en Rosario el año pasado, y hacemos la ronda de negocios, las capacitaciones in situ. Y después salen a recorrer todo lo lindo que tiene el lugar. Por ejemplo, Formosa, que me han invitado amablemente las empresarias de CAMEFOR, y he estado recorriendo hoy un poquito el centro, y la verdad es tan preciosa, Formosa, lo felicito. Pero se ve que pone mucha energía en mantenerlo así, ¿no? Como siempre. ¿Sí era la primera que viene a Formosa? No, es la tercera vez que vengo, por eso voy advirtiendo los cambios, que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, y la verdad es que se ve muy linda, Formosa. Bueno, ¿sabes qué sensaciones tiene? ¿Si pudo participar del evento? He participado en todo lo que se hizo ayer y hoy, y realmente es un esfuerzo tremendo que han hecho estas empresarias, y con un buen resultado. Han logrado hacer paneles de concientización y de saber qué es lo que hace una empresaria exitosa, motivacionales, han venido distintas personalidades con diferentes temas. Y bueno, después han armado una expo muy interesante, tratando de promover lo que es el empresariado formoseño. Bueno, la verdad que es espectacular todo lo que han hecho, y ahora están en medio de los talleres, por eso se escucha esto y todo lo veo. Pero se han pensado en todo, realmente. Señora, por ejemplo, nosotros queremos aprovechar cuando viene gente de otra provincia para saber si este tipo de eventos, este tipo de espacios de mujeres existen en otras provincias. Sí, siempre y cuando haya un apoyo de gobierno, ya sea de gobierno provincial o municipal, pueden hacerse este tipo de cosas. O sea, yo diría que es estratégico para un gobierno municipal o provincial desarrollar y dar espacio para que sean este tipo de cosas, porque uno no sabe nunca dónde va a parar la tarjeta o el mail de una empresa. Y a lo mejor te llaman, no sé, desde Italia y te dicen, esa cartera que vi me interesó, cómo podemos hacer para hacer un negocio. Bueno, nosotros siempre decimos en nuestras rondas, el contacto se hace en el momento con la persona que está. El negocio puede llegar a hacerse mucho tiempo después. Pero siempre vas a tener la seguridad que si no fue la persona con la que hablaste, alguien que es del entorno o no de esa persona con la que hablaste, puede llegar a interesarse en tu producto. Señora, por último, nosotros tenemos una costumbre, el principio es que se presente y al final es el momento suyo para agradecer a las personas que hacen posible que usted esté acá y bueno, y seguramente a la gente también de la Cameforo. Los que hicieron que yo esté acá fueron las chicas de Cameforo, las que le agradezco realmente porque es una muy linda experiencia ver cómo se le da espacio. No tomar el género por el tema de la violencia, sino tomarlo a través del desarrollo económico, que es como una mujer podría llegar a salir de un círculo de violencia. Así que lo mejor para estas chicas, hace poco tiempo que se han formado y han logrado tantas cosas que realmente les auguro un éxito sensacional, que va a ser éxito para todas las mujeres empresarias de Formosa y de los alrededores, porque hubo gente de Chaco, de Corrientes, o sea, de varios lugares. Muchísimas gracias y un placer conocerla. Igualmente, muchas gracias.